Muy buenos días vecinos, me encuentro aquí con la directora general del DIF, doctora, muy buenos días, presidenta, subdirector, gracias por estar aquí. Estoy aquí con ellas para coordinar ya el reinicio de actividades en algunas de lo ya permitido. El señor gobernador del Estado de México acaba de abrir un poco más de actividades ya públicas y yo tenía esa preocupación. Y es por eso que me encuentro hoy aquí con la presidenta y directora general del DIF, para acordar que a partir del próximo lunes 17 ya se va a tener servicio en el Centro de Desarrollo de la Mujer en Héroes de Tecama, los Centros de Desarrollo Comunitario que es San Martín, Ejidos de Tecama, San Pablo, Reyes Acosar y Geo Sierra Hermosa. Entonces, decirles que ya serán bienvenidos, vamos a entrar con las debidas precauciones al 30% de capacidad, pero en virtud de que esta pandemia ya nos está permitiendo reiniciar a estas actividades, a esta nueva normalidad, sí les encargo que seamos prudentes, que continuemos cuidándonos, que esta pandemia y el estar hoy aquí nos dé la oportunidad de cambiar. Y por ello estoy en esta reunión con la presidenta y directora del DIF. Así es, presidenta, vamos a comenzar con las actividades en los Centros de Desarrollo Comunitario, en el Centro de la Mujer, con las debidas medidas y solo con el 30% del foro, presidenta. Recordarles que en DIF tenemos con el servicio médico, psicología, nutrición, odontología, esos servicios ya se están brindando. El día lunes se reactivarán los que mencionó la presidenta. Recordarles nuestros talleres, spinning, belleza, corte y confección, uñas, activación física, zumba. Y recordarles también que no pueden entrar adultos mayores de 60 años o niños menores de 5 años, así como personas con enfermedades crónicas descontroladas. Seguimos con las mismas medidas, sanitización, gel, cubrebocas, todos tienen que estar con su cubrebocas. Y nos apegamos a lo que nos indica nuestra presidenta Mariela Gutiérrez. La toma de temperatura, doctora, no se les olvide. Y decirles, desafortunadamente, por ser población en riesgo, las casas de adulto mayor todavía continuarán con las actividades que hasta el día de hoy han prestado, que son los de salud, el médico. Entonces, esas no podemos ampliar ya los servicios, ni podemos hacer reuniones, pero esperemos que esto ya pase y como ya hoy lo indicó el señor gobernador, vamos a reiniciar.